en realidad el idioma es castellano si dicen español piensan que todos somos de españa si si muchos piensan que el español solo se habla en españa me dicen oh eres de españa wow que cool me dicen no soy de peru o me preguntan por donde queda le digo cerca de brasil entonces saben jugar fútbol no me parece que es más famoso en polvo le bol va a devolver yo